Hola y bienvenidos a Nuevos Actores en la Arena Espacial, América Latina y el Caribe. Mi nombre es Laura Delgado López y soy miembro de la Junta Consultiva de la Secure World Foundation, quien ha organizado este evento. La Secure World Foundation es una fundación privada que promueve soluciones cooperativas para la sostenibilidad del espacio y lo hace trabajando con gobiernos, industria, organizaciones internacionales y la sociedad civil a nivel global. Lo que propicia nuestra discusión de hoy es la publicación de la versión en español del Manual para Nuevos Actores en el Espacio. Este recurso busca proporcionar a los nuevos actores una visión general de los principios fundamentales, leyes, normas y mejores prácticas para las actividades pacíficas, seguras y responsables en el espacio. La versión en español sigue la publicación del manual en inglés en el 2017. La Secure World Foundation agradece a la Agencia Espacial Mexicana por contribuir al esfuerzo de traducción. Sé que varias de las personas claves en este esfuerzo están asistiendo a nuestro evento y quiero reconocer a la profesora Rosa María Ramírez de Arellano y Aro, Coordinadora General de Asuntos Internacionales y Seguridad en Materia Espacial de la Agencia. Gracias nuevamente a usted y a la Agencia Espacial Mexicana. Ambas versiones del manual están disponibles para descarga gratuita en el enlace señalado. ¿Y por qué Latinoamérica y el Caribe? Nuestra región cuenta con una universidad de actores en el espacio desde gobiernos con décadas de experiencia desarrollando y utilizando tecnología espacial, hasta países, compañías privadas y universidades que recién empiezan a invertir en estas capacidades. Hoy hemos reunido a un panel de expertos que representan esta diversidad de puntos de vista en nuestra región con la intención de aprender de sus experiencias y entender un poco más acerca de las oportunidades y los retos que enfrentan los actores nuevos y los actores existentes en nuestra región como resultado de este fenómeno. La estructura del evento es la siguiente. Completada esta breve introducción, en los próximos minutos vamos a escuchar a nuestros panelistas que tendrán 10 minutos para dar su presentación. Luego tendremos media hora para discusión y contestar preguntas de la audiencia. Y ahora quiero presentar a nuestros expertos. Primero tenemos a Julio César Castillo Ullapilleta. Es el director de seguridad espacial en la Agencia Espacial Mexicana y coordinador de la Oficina Regional de Soporte de México para la ONU SPIDER. Además de tener amplia experiencia en el sector público, Julio ha sido conferencista en múltiples foros nacionales e internacionales en materia de observación terrestre, monitoreo de infraestructura y prevención de desastres, entre otros. También tenemos al doctor Luis Cea. Luis es codirector del satélite Quersal 1, desarrollado por estudiantes y profesores de la Universidad del Valle de Guatemala. Doctor Cea es ingeniero aeroespacial y científico de microbiología gravitacional y ha trabajado en 17 experimentos realizados en el transbordador espacial de Estación Espacial Internacional y próximamente alrededor de la Luna en la misión Artemis 1 de la NASA. Federico Jack es el jefe de operaciones o COO de Satelogic, lo que lo hace responsable de las operaciones diarias de la empresa, atendiendo asuntos variados como lanzamientos hasta negociaciones con el gobierno. Antes de unirse a Satelogic, Federico trabajó en el mundo del software. Y finalmente tenemos a Victoria Valdivia. Ella es asesora en política espacial en el gobierno de Chile, papel que ha jugado por los últimos cuatro años, y es mentora de la iniciativa Space for Women de la Oficina de las Naciones Unidas para los Asuntos de Espacio Ultraterrestre. Victoria se ha desempeñado por más de siete años como investigadora en el área de los estudios de seguridad y defensa, relaciones internacionales, política y diplomacia espacial. Bienvenidos a todos. Antes de comenzar, quiero describir cómo ustedes en la audiencia pueden someter preguntas. Aquí están las instrucciones. La clave es, por favor, usen la función de Q&A, que está en el fondo de su pantalla de Zoom. Pueden también votar para las preguntas que les parecen más relevantes. Y si no ven su pregunta, escríbanla y sometanla y yo la voy a recibir. Por favor, recuerden mantener la pregunta relevante al tema que estamos discutiendo y breve. Y con eso vamos a empezar las presentaciones con Victoria. Victoria, adelante. Muchas gracias, Laura, y a través de ti agradecer a la Secure World Foundation por esta invitación a hablar de política espacial en el contexto del lanzamiento en español del libro El Manual para Nuevos Actores en el Espacio Interterrestre. ¿Puedo empezar en lo siguiente, por favor? En esta presentación vamos a revisar entonces cómo formulamos las políticas espaciales y el rol que juegan dentro del desarrollo espacial para países como los que contiene nuestra región, América Latina, y el rol que éstos también juegan para la formulación de normas no vinculantes para finalmente llegar a cómo impacta en la que es la gobernanza de la actividad en el espacio extraterrestre. Primero, es necesario recordar que una política pública es la respuesta que da el Estado para poder coordinar y desarrollar acciones o gestiones de gobierno en pos de dar solución a problemas públicos. Y un problema público es una situación o una brecha que identifica la sociedad civil y que impacta el desarrollo de su día a día. ¿Por qué las políticas espaciales pueden ser consideradas políticas públicas? Bueno, porque cuando los Estados proponen el desarrollo de actividades espaciales lo hacen bajo la perspectiva de dar solución a problemas públicos nacionales, en primer lugar, y a través de ello contribuyen también a la solución de problemas públicos globales. Es así como que encontramos que la justificación de las actividades espaciales en la mayoría de los Estados responde a aspiraciones vinculantes con la definición del poder nacional, definiciones desarrolladas en materia de seguridad humana ampliada, o inclusive de aquellas de desarrollo económico o de determinado sector de la industria para poder fomentar o incrementar las capacidades de sus poblaciones nacionales y de esta forma contribuir a un mejor factor de desarrollo de cada uno de los miembros de la sociedad civil. El espacio de esta forma, a raíz ya del año 57, 1957, se transforma en un problema público, principalmente visibilizado en las potencias espaciales de la época, tenemos desarrollo temprano de políticas espaciales en los Estados Unidos, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas del entonces, y algunos países de la Unión Europea. Estas primeras políticas espaciales estaban vinculadas a la definición del poder nacional durante el periodo de la Guerra Fría, o sea, a través del espacio provocar un cambio en la balanza del poder internacional, a fin de que cada uno de los Estados tuviesen mejores oportunidades de acceder a una posición superior en el orden internacional. Cuando la Guerra Fría concluye y pasamos a la época de la Década de Oro, o Pax Democrática, la formulación de las políticas espaciales a nivel internacional también muta en su naturaleza. Dado que no tenía ya esta lógica de enfrentamiento, de guerra, de conflicto dialéctico entre dos más partes, los Estados que comienzan a desarrollar actividades espaciales lo hacen de la mano de políticas que tienen como propósito el desarrollo de la vida de sociedad, el desarrollo humano integral, y en este sentido empieza a reforzarse desde el ámbito de las políticas espaciales principios relativos a las actividades extraterrestres, como es el principio del uso pacífico, el principio también del espacio y sus beneficios como un global commerce, ¿bien? Sin embargo, dado que estos son procesos evolutivos, dado que estos procesos además se vinculan con la actividad de los Estados, con la relación de estos, están siempre circunscritos a los cambios sociológicos que ocurren tanto en el sistema internacional como en la definición de las sociedades internas de cada uno de los actores estatales. Y ya alrededor del segundo decenio del siglo XXI aparece este concepto del New Space con una vinculación fuerte hacia actores no estatales, o sea, los privados, ¿bien? Por lo tanto, aquellos países que continuaron con el desarrollo de políticas espaciales o los nuevos actores que se aproximan a las actividades espaciales desde una política pública vuelven a tener un cambio de paradigma en el principio que fundamenta la política a fin de poder incluir esta relación con los privados. Sobre todo, es un fenómeno que se observa en países incipientes o nacientes en el ámbito espacial, dado que el sector privado contribuye con la generación de capacidades, recursos y tecnología necesaria para sustentar los programas espaciales nacionales. El privado se transforma paulatinamente en un acto relevante dentro de las actividades espaciales internacionales, sustentado también por medio de las políticas espaciales de cada uno de los países, ¿no? ¿Qué ocurre con estos cambios que hemos ido hablando a lo largo de la historia de las actividades ultraterrestres? Bueno, dada que la definición de una política pública y una política espacial en este sentido comprende el dominio reservado de un Estado, se genera una suerte de influencia desde el ámbito interno hacia lo externo de las relaciones internacionales, las cuales son acogidas dentro de la formulación de la Agenda Pública Internacional. Si durante la Carrera Fría el principal tema era la paz y la estabilidad, seguridad operacional y los asuntos que devengan de ellos en el espacio ultraterrestre, durante la paz democrática fue la sustentabilidad para que estas actividades efectivamente puedan llegar a todo y la inclusión de los países en vías de desarrollo, ya con el nuevo enfoque del New Space, la Agenda Internacional también busca fortalecer la gobernanza internacional dado que están los actores privados y los actores estatales presentes en ello. Laura, ¿podemos avanzar, por favor? Sí, te iba a preguntar, ¿podemos pasar a la que especifica Chile? Porque te quedan cinco minutos. Sí, ni un problema. Y todo este material va a estar disponible en la página web de Secure World, así que la audiencia, por favor, pueden revisar estos materiales cuando tengan tiempo luego. Voy a pasar a esta. Acá. Bueno, dado este fenómeno de evolución, ¿no? Desde el ámbito de la política pública y de las políticas espaciales propiamente tal, América Latina contiene en su mayoría actores estatales que son espaciales, que lo son o desde el ámbito del derecho y la política espacial, de la diplomacia y otros ya netamente en el tema de las operaciones espaciales. ¿Qué ocurre con Chile? Chile comienza su actividad espacial en el año 1957 por medio de actividades de colaboración con los Estados Unidos de América en un proyecto que se llamaba Minitrack Network. Desde esa fecha, que el Estado toma conciencia de la relevancia de la actividad espacial, empieza un proceso interno de generación de comisiones asesoras presidenciales, cuyo objetivo histórico ha sido la formulación de una política espacial nacional, entendiendo este como un elemento superior normativo interno de carácter político que permite la generación de un programa espacial, de planes y de políticas específicas a fin de sustentar los proyectos de largo aliento. ¿Qué ocurrió finalmente? Luego de más de 20 años de discusión respecto a qué es una política pública, por qué tiene que estar Chile hablando del espacio cuando hay otros desafíos desarrollados con el ser un país en vía de desarrollo, en el año 2014 se logra congenerar un grupo de expertos para formular ya esta política que venía discutiéndose desde el año 57, o sea, la necesidad de la política en el año 57 y se concreta en un instrumento en el año 2014. Lamentablemente, dado que las capacidades en política y derecho espacial no abundan, tanto en el país como en la región, que es una realidad compartida con los países en vía de desarrollo, el instrumento que se construye en el año 2014, que se publica en el año 2016 recién, o sea, a conocimiento social, a procesos de socialización, no pareciera ser complementar la visión de lo que debería ser una política pública, sobre todo una política pública en el ámbito espacial. Partiendo por los siguientes puntos. El primero tiene que ver respecto a la definición del problema público, el espacio como problema público. El instrumento reconoce la necesidad y la intención de participar en los asuntos espaciales, pero no define cuál es el problema público para Chile en el espacio, si es el uso de tecnología, el desarrollo de plataformas, soluciones a través de soluciones espaciales para los problemas públicos locales, conectividad, percepción remota, etc. Luego de ello, la política pública en el tema espacial en Chile tampoco fue ampliamente difundida, dado este delay que existió entre el año 2014 y 2016, con un bajo conocimiento y baja aprehensión desde la sociedad civil respecto a la existencia del instrumento, lo que se ha transformado en una dificultad mayor para que éste pueda ser efectivamente insertado en los planes políticas de cada uno de los gobiernos que pueda ir sustentándose, o inclusive la inclusión dentro de lo que es la política exterior u otros elementos afines. Aún con todo, es una experiencia positiva que reviste fortalezas y oportunidades. La primera fortaleza es que finalmente después de años de discusión se logra concretar un instrumento único que recoge a lo menos la visión de un sector de la sociedad civil respecto al tema espacial. Y genera la gran oportunidad de volver a formular este instrumento, dado que el primer grupo especialista lo colocó con una fecha de cierre o de conclusión del año 2020. O sea, este año debería ser reformulado el instrumento y de esta forma poder incluir lo que ha ocurrido, lo que ha avanzado Chile desde el año 2014 a la fecha. A pesar de tener esta fortaleza y estas oportunidades, también genera grandes desafíos y riesgos. El primer desafío está en efectivamente poder vincular a la sociedad civil en pleno en un proceso que esencialmente es democrático, que esencialmente tiene que ser construido desde la sociedad civil, por lo menos en la fase de levantamiento de lo que son las informaciones, las necesidades y poder establecer una mejor fotografía de la realidad en vinculación al tema espacial en Chile. Y junto a ello también está en poder involucrar a los actores gubernamentales en los asuntos espaciales, porque dado que también en su fase, a lo menos de individuo, corresponden a miembros de la sociedad civil, muchas veces el nivel de aprehensión de la necesidad del espacio, del por qué ir al espacio y los beneficios de la actividad espacial para el desarrollo país, muchas veces no está correctamente visualizado o presente dentro de los conductores políticos y estratégicos. Ello lleva a situaciones de riesgo. Por ejemplo, el generar instrumentos que no correspondan a la categoría de una política pública, sino que podrían estar a nivel de fundamentación de un proyecto particular, podría ser un proyecto satelital. Y también a que el planteamiento desde la política pública no haga sentido a las necesidades, a los problemas públicos de la sociedad civil, lo que llevaría a incrementar la brecha, el distanciamiento desde los actores sociales hacia el instrumento de política pública. Laura, ¿si podemos pasar, por favor? Bien, ¿por qué esto nos importa? Nosotros en la medida que generamos también una política pública, desde la experiencia de los estados, desde la experiencia de Chile, regionales, etcétera, estamos contribuyendo con medidas de transparencia y confianza mutua en materias espaciales. Generalmente, las políticas espaciales contienen a lo menos la definición de un principio, el problema público y los principales objetivos del Estado por medio de la actividad espacial. Ello permite reducir la incertidumbre en el sistema internacional respecto a la real intención del país en si va a mantener el uso pacífico o se va a transformar en un desafío en materia de seguridad, por ejemplo. Luego de ello, por medio del rol de las políticas espaciales como instrumentos de medida de transparencia y confianza mutua, también se permite fortalecer la gobernanza internacional de las actividades espaciales. ¿Por qué? Porque a la medida que estamos en un proceso constante de revisión de lo que es una política espacial, de las necesidades y las articulaciones del nivel interno hacia lo externo y a la inversa, los países pueden ir regulando lo que van haciendo en el espacio, fortaleciendo a la agenda internacional en estas materias y fortaleciendo aquellas medidas de normas no vinculantes que hacen relación, por ejemplo, con la sustentabilidad, a futuro con el uso de los recursos mineros que están en los cuerpos celestes, entre otras. Y finalmente, la política pública, en particular, la política espacial es el gran vínculo entre las normas jurídicas internacionales como los grandes tratados y el paso necesario para que estos puedan ser adecuados a la norma interna y en la norma interna puedan ser aplicados en el desarrollo espacial. Por lo tanto, en la medida que nosotros observamos un proceso creciente de formulación de políticas espaciales que estas además se transforman en documentos de acceso conocidos por la comunidad internacional, reducimos por un lado la hipótesis de conflicto en el espacio extraterrestre y además contribuimos a que cada Estado pueda efectivamente adecuar los principios y las acciones que le compromete el derecho internacional público a sus actividades a nivel nacional, pasar desde el ámbito del derecho internacional público a las actividades del dominio reservado del Estado en virtud y observancia de la igualdad jurídica y los principios de soberanía que cada actor estatal le compete en el sistema internacional. Y vamos, brevemente al cierre, un minutito. Bueno, para finalizar, entonces hemos dicho que las políticas públicas son este gran articulador entre el sistema internacional y el sistema interno, el dominio reservado del Estado. Que a nivel interno también la política espacial permite generar agenda pública y que son elementos esenciales para el desarrollo de capacidades porque establecen el plan de ruta, los objetivos, los principios y lo más importante, el problema público. ¿Por qué el Estado está dispuesto a sostener actividad en el espacio extraterrestre? En su ausencia se dificulta la generación de programas que sean coherentes con los objetivos del Estado y eventualmente, dado que no hay un programa, los proyectos de desarrollo se tornan cada vez más dificultosos y desconectados de las definiciones de los problemas públicos, causando grandes problemas de legitimidad desde la sociedad civil a la actividad espacial de un Estado, particularmente en los países que enfrentan grandes desafíos en materia de desarrollo humano integral o inclusive de otras naturalezas como podría ser el cambio climático. En América Latina tenemos una experiencia de formulación de políticas espaciales bastante interesante. Tenemos Estados que lo formulan desde el principio del poder nacional aspirando a una mayor relevancia, una mayor influencia a nivel regional. Otros que lo vinculan con materias de desarrollo humano integral y un tercer grupo que o tiene instrumentos que son deficientes o que están en vías de desarrollo. Aún así, encontramos las tres grandes influencias históricas en América Latina y eso se debe a que los Estados se han ido incorporando con actividad en espacios ultraterrestres en distintas etapas del desarrollo de las relaciones internacionales. Y finalmente me gustaría terminar con lo relevante y poniendo en sobreviso la necesidad de crear modelos de observación de políticas espaciales, tanto en el concierto internacional, en las academias, en organizaciones como Security World Foundation, porque la política espacial nos entrega elementos de análisis que nos permite identificar patrones culturales, elementos internos, grandes desafíos internos que podrían llevar a reducir la potencialidad o la hipótesis de conflicto en el espacio ultraterrestre o bien a establecer normas de común entendimiento en base a los principios y los objetivos que cada uno de los Estados tiene y contribuir de esta forma a un ambiente más resiliente y más seguro tanto en materias operativas como en materias de relaciones internacionales propiamente tal, vinculantes con el espacio ultraterrestre. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias a ti, Victoria. Pasamos a Julio. Listo. Muchas gracias, Laura, y gracias a todos los participantes por su interés en este webinar. Quiero empezar señalando que mucha de la información que se va a discutir y que se está discutiendo en este momento se encuentra disponible en el, precisamente, el handbook que es el motivo de este webinar. Perdón, nada más voy a poner mi cronógrafo. Excelente. Bueno, ya me presentaron. Mi nombre es Julio Castillo. Quiero compartir con ustedes un poco de la experiencia que he tenido a lo largo de ya casi ocho años trabajando para una agencia espacial emergente y cuáles son los retos y oportunidades a los que nos podemos enfrentar. Siguiente lámina, por favor. Bueno, primero que nada, para México no es nuevo de su participación en la arena espacial. Aquí hay una cita que encontré de BBC World en donde tenemos aquí abajo, bueno, estaba el pie de página, no lo veo en este momento, la referencia que dice que México participó en los inicios de la carrera espacial y durante casi 20 años, a partir de 1957, como lo comentaba Victoria, hizo varios intentos por explorar la atmósfera y el espacio exterior. En este sentido, de una forma más articulada y de una forma oficial, en el año 62 se formó la Comisión Nacional del Espacio Exterior, que desafortunadamente, no siempre las sesiones políticas son las correctas, en el año del 77 se desintegró y por supuesto esto tuvo consecuencias y no permitió a México seguir con el progreso que hubiera sido deseable. Tenemos aquí, por ejemplo, del lado derecho de la diapositiva, un cartel que se ve ya bastante viejo, precisamente de los años 60, en donde había un curso de percepción remota que lo impartía la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que es, digamos, el Ministerio en otros países, que ha sido siempre encargada de llevar a cabo las cuestiones relacionadas con el espacio. Posteriormente, en la década de los años 80 y 90, hubo la primera adquisición de los satélites y estacionarios por parte de México. En este sentido, no hubo realmente una transferencia tecnológica. Sí hubo un aprendizaje para la operación de los satélites y el desarrollo de estaciones terrenas, sin embargo, no, como mencioné, no hubo la transferencia tecnológica que nos hubiera permitido avanzar para el desarrollo de nuestros propios satélites. Otro tema relevante que sucedió en esta época fue que tuvimos al primer astronauta mexicano, el doctor Rodolfo Nerivela, quien admiro mucho, por supuesto, que participó en una de las misiones a bordo del transbordador espacial Atlantis de la NASA. Posteriormente, ya en el año 2011, se crea por un decreto presidencial la Agencia Espacial Mexicana. Sin embargo, no fue hasta el año 2013 cuando empezamos propiamente a operar con un presupuesto, con oficinas, con personal, etcétera, etcétera. La siguiente diapositiva, por favor. Sobre la Agencia Espacial Mexicana quise hablar del marco regulatorio, que también, como Victoria lo mencionaba, es algo sumamente importante. Son básicamente cuatro y en ese orden de jerarquía. Primero está la ley que crea la Agencia Espacial Mexicana, que es una cuestión orgánica, específicamente, y es permanente. Para poder modificarla se requiere algún decreto, para hacer alguna enmienda, una derogación, etcétera, etcétera. Posteriormente, está el estatuto orgánico de la agencia, en donde ya es mucho más preciso y ya determina cuáles son las funciones que va a tener cada área dentro de la agencia. Posteriormente, están las líneas generales de la Política Espacial de México, que es, como también decía Victoria, una política pública. Y este está de la mano con el Programa Nacional de Actividades Espaciales, que este se revisa cada cuatro años, porque los periodos de los directores generales en la Agencia Espacial Mexicana es similar a los periodos presidenciales en los Estados Unidos. Un periodo de cuatro años, posteriormente, se abre el puesto y puede tener la oportunidad de poder tener otros cuatro años en la administración y después, pues, entraría a alguna nueva persona. Entonces, digamos que el Programa Nacional de Actividades Espaciales es nuestro mapa de ruta de qué es lo que se va a hacer en cada administración de la agencia. Aquí abajo tenemos la estructura que tenemos. Primero, hay una junta de gobierno en donde involucra a diferentes secretarías de Estado que tienen relación con las actividades espaciales y se reúnen cuatro veces por año, aunque a veces puede haber alguna junta extraordinaria si lo amerita la situación. Posteriormente, tenemos a un director general y abajo del director general hay cinco áreas sustantivas que se llaman coordinaciones generales, que está la parte de formación de capital humano, que digamos que es la parte de educación a un nivel más básico. Posteriormente, tenemos el área de investigación científica y desarrollo espacial que ya es a un nivel mucho más profesional de doctorado, de investigadores, etcétera, etcétera. Tenemos, por supuesto, el sector de la industria en el sector espacial. Posteriormente, y crítico, la parte de asuntos internacionales y seguridad en materia espacial que es en donde yo estoy adscrito. Y finalmente, tenemos el área de financiamiento y organización que ellos realmente no es una cuestión sustantiva, pero se dedican a administrar los recursos de la agencia, pagar la renta, pagar los servicios, pagar nuestros salarios, etcétera, etcétera. En el año 2017, si mal no recuerdo, México fue el quien hospedó el 67º Congreso Internacional de Astronáutica de la IAF en Guadalajara, Jalisco, y esto fue un hecho muy relevante para nosotros. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí se ve una diapositiva bastante complicada, pero va a estar a disposición para quien quiera ver los detalles. Aquí lo relevante quiero señalar lo siguiente, y vamos de bajo para arriba. Tenemos, bueno, ha habido 15 satélites en la historia de México. Los primeros de la parte roja, esos ya se encuentran inactivos, y el primero fue en el año de 1985, el primer satélite de comunicaciones y geoestacionario. Posteriormente, tenemos la parte en verde, que son los satélites geoestacionarios que se encuentran aún en operación, y finalmente, en la parte azul, son los dos últimos satélites que tiene México, esos ya no son geoestacionarios, son los satélites de órbita baja para observación, pero realmente son de alguna forma experimentales y no tienen la capacidad de otros satélites tipo CubeSats o más profesionales. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a hablar del contexto de América Latina y el Caribe. Tenemos una superficie de aproximadamente 22.200 kilómetros cuadrados, conformado por 42 países, aproximadamente 650 millones de habitantes, lo que representa el 9% de la población mundial. Tenemos una enorme riqueza en cuanto a recursos naturales, sin embargo, también tenemos asimetrías considerables con el mundo desarrollado. Esta diapositiva simplemente quiero señalar para la idea de la cantidad de usuarios que potencialmente se benefician de las actividades espaciales. Recuerden que, por ejemplo, para no ir más lejos, cualquier persona que tenga un teléfono inteligente está siendo un usuario de los sistemas espaciales, de los sistemas de geolocalización. Siguiente diapositiva, por favor. Quisiera mencionar algunas consideraciones iniciales. Aquí tenemos del lado derecho algunas agencias espaciales, por supuesto, no son todas las que existen en el mundo. Hice nada más una selección de las más avanzadas porque ellas fueron las que transitaron por estas consideraciones y quiero destacar que si notan al principio está la Comisión Nacional de Actividades Espaciales de Argentina y la Agencia Espacial Brasileira que en América Latina son las dos agencias espaciales con mayor desarrollo en la región. Entonces, hablando ya de las consideraciones, quien no da un primer paso no llegará a sitio alguno. Punto número dos, las actividades espaciales son costosas. por otra parte, las actividades espaciales se desarrollan en un contexto internacional. Quien pretenda hacer actividades espaciales de un contexto nacional simplemente no va a llegar muy lejos y está casi casi destinado al fracaso. Por otra parte, el desarrollo de actividades espaciales lleva tiempo, hay que ser pacientes y perseverantes. También es indispensable invertir en capital humano, en la educación y el desarrollo científico para tener éxito y esto en el largo plazo y ser constantes. También y sobre todo en los tiempos modernos, es indispensable involucrar tanto el gobierno como el sector privado, las academias y tener una buena articulación y definición de los roles entre estos tres actores fundamentales. Y finalmente, y también tiene que ver con lo que mencionaba Victoria, es importante tener un marco regulatorio nacional sólido y que esté alineado al marco regulatorio internacional. Por eso, en mi diapositiva anterior estaba mencionando cuál es el marco regulatorio que tenemos en México. Siguiente diapositiva, por favor. Y Julio, te quedan dos o tres minutos. Ok, perfecto, perfecto. Siguiente. Fortalezas, bueno, que tenemos casi 60 años en el mundo desde que en los años 50 la Unión Soviética lanzó el Sputnik. En ese momento empezaron las actividades, por lo tanto, hay una gran experiencia en el desarrollo espacial. Existe un marco regulatorio internacional ya bastante sólido. Hay cinco tratados del espacio y sobre todo el tratado del espacio que se llama es el que garantiza las relaciones entre los estados para garantizar el acceso igual al espacio. Existe un organismo que es la Asamblea en la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Ultraterrestre, UNUSA, que es el secretariado de COPUS, el Comité para el Uso Pacífico del Espacio Ultraterrestre, que a su vez tiene dos subcomités, el técnico y el legal. Y aquí se discuten las diferencias que pueda haber, los temas sobre el espacio y de qué manera se va a utilizar. Y también la otra fortaleza es que hay un capital humano en el mundo ya bastante sólido. Siguiente, por favor. Debilidades. Las agencias espaciales están envejeciendo, sobre todo las líderes, y pues tienen que adaptarse a las nuevas realidades y a los nuevos actores en el espacio. Por otra parte, las crisis económicas han reducido los recursos que tenían inicialmente las agencias, lo cual disminuye su capacidad de acción. También, pues, el outreach que se tenía ha disminuido por lo que señalé anteriormente. y también hay una adversión, cuando hay menos recursos hay una adversión al riesgo, lo que limita un poco la creatividad para hacer cuestiones innovadoras. También la otra debilidad es que los burocracios y programas gubernamentales se superponen entre ellos y limitan el desarrollo de las actividades. Siguiente, por favor. Oportunidades, obviamente, que el sector privado está involucrándose cada vez más. Esto genera competencia y reduce los costos y también disminuye las barreras tecnológicas. Por otra parte, ya hay, como no existían antes, hay fondos y mecanismos financieros que nos permiten acceder a recursos y hay ya desarrollo de proyectos que parecieran que venían de la mente de Julio Berni o de Isaac Asimov, por ejemplo, la minería espacial o la generación de energía proveniente del espacio. Siguiente. Amenazas, bueno, primero que nada es la basura espacial. Ya hay lanzamientos de los CubeSats que en algún momento ha habido en un solo lanzamiento 50 CubeSats, lo cual, si vemos la foto del lado derecho, parece que el planeta tiene un problema de caspa terrible, pero es la realidad de cómo se está viendo el problema de basura espacial, lo que amenaza las actividades espaciales en el futuro. También esto interfiere con la visibilidad y las interferencias en las frecuencias de radio, dificultando investigación y astronomía. Por otra parte, cada vez hay más competencia para acceso a las órbitas y los recursos y los intereses privados, otra de las amenazas, no convergen necesariamente con los de gobierno y esto genera alguna controversia. Siguiente, por favor, y es con lo que termino. Bikram Sarabai, una persona realmente brillante a quien yo admiro muchísimo, fue el fundador del programa espacial de India y aquí está una cita que él hizo que la dejé en inglés para respetar su estilo y su idioma. Dice que it is necessary to develop competence in advanced technologies and to deploy them from the solution of their own particular problems, not for prestige but based on sound technical and economic evaluation involving commitment of real resources to leapfrog from the stage of backwardness and poverty. Aquí lo importante, the question is not whether a developing country should adopt space technology, the question is whether a country can afford to ignore it. Última diapositiva y me despido. Muchísimas gracias. Ahí está mi correo electrónico y quedo sus órdenes. Gracias Laura, gracias a todos. Muchas gracias Julio. Y pasamos a Luis. Perfecto. Gracias Laura y gracias a todos en Secure World Foundation por la invitación y voy a empezar así rapidín para catch up con el tiempo. Voy a hablar algo que es completamente complementario a las primeras dos pláticas en que esto no tiene nada que ver con el gobierno y de hecho es un proyecto académico y es el primer satélite guatemalteco que se llama Quetzaluno y desde ese punto de vista compartí algunos retos y oportunidades y algunas sugerencias para otros equipos que estén en una situación similar. Próximo slide por favor. Quetzaluno es un CubeSat de una unidad y la siguiente slide por favor. Fue desarrollado por aproximadamente 100 personas en la Universidad del Valle de Guatemala. Fue desarrollado por estudiantes, voluntarios y profesores despegó hace un par de meses en una misión de SpaceX, próximo slide por favor. Y hay varios sistemas desarrollados. Normalmente como funcionan los proyectos académicos que están haciendo el primer satélite ya sea de su institución o de su país es que compran todos los componentes menos uno y ese componente es el que desarrollan. Y esa es una sugerencia que tendría para otros equipos que vengan con una idea similar es tratar de enfocarse en el desarrollo de solo un subsistema. Nosotros por limitaciones financieras tuvimos que desarrollar todos esos diferentes sistemas. Lo cual es un reto por el mismo tiempo en nuestro caso lo vemos como una gran oportunidad que tuvimos de aprender. Es aprender así a puro palazo porque no hay nada de background en nuestro país de gente que necesitamos información de IDCS vamos a tal universidad a preguntarle a tal chato o algo no existe eso en Guatemala y yo sé que eso es aplicable a varios países de Latinoamérica. Próximo slide por favor. El payload a la carga útil de Quetzalú es una cámara multiespectral entonces básicamente ahí solo están viendo la parte electrónica pero básicamente es un disco es un carrusel que tiene cuatro orificios y en cada orificio tiene un filtro de luz a diferentes longitudes de onda y tiene una cámara que entonces puede ascensar no en RGB como la cámara en nuestro teléfono sino a longitudes de onda que nos permite cuantificar a clorofila A lo cual es un proxy para medir la cantidad de cianobacteria en cuerpos de agua es decir que en principio para lo que queremos que sirva es para poder hacer remote sensing de recursos naturales en este caso cuantificar contaminación en cuerpos de agua pero la idea es de que si uno cambia esos filtros de luz a diferentes longitudes de onda entonces puede tener diferentes aplicaciones con exactamente el mismo sistema próximo slide por favor y aquí viene la parte del segundo consejo nosotros pudimos despegar A y desplegar desde la Estación Espacial Internacional gracias a un programa de las Naciones Unidas y JAXA que se llama KiboQ y ellos se encargaron entonces de esa parte pero nos dieron asesoría básicamente tendríamos que pasar por el safety process de la Estación Espacial Internacional y eso también nos puso a pensar cosas que no hubiéramos agarrado tal vez y fue desplegado la estación en abril 28 y actualmente estamos en operaciones próxima ok y ahora vengo a la segunda de cuatro partes que es las oportunidades para nuevos sectores y no tienen que copiar el link pero pueden poner en Google UNOSA y cualquiera de los nombres de esos programas esos programas son cooperaciones triangulares que tienen Naciones Unidas con una entidad espacial que esté bien establecida y la tercera parte del triángulo es alguien que esté en un país que no tiene un programa espacial o que está le llaman Emerging Space Nation o Emerging Space Actor que es equivalente al contexto de lo que estamos hablando aquí como nuevos actores entonces por ejemplo Kibo Cube es el que usamos nosotros pero aparte también tienen Bartolomeo que es para tener experimentos expuestos afuera de la estación espacial internacional y es una cooperación con Airbus de ahí también tienen un plan de tener un Dream Chaser que es un pequeño Space Shuttle siendo desarrollado aquí en Colorado que sería exclusivamente para cargas útiles de países emergentes en cuanto a temas espaciales aparte también tienen un programa con China Space Station que es con la Chinese Men's Space Agency y la idea también es llevar experimentos a la estación espacial china cuando ya esté establecida y tienen otro dos que es una centrífuga en Europa con European Space Agency y Drop Test que es con la compañía SARM y la física especial alemana de ahí otras oportunidades que recomiendo es buscar apoyo interinstitucional pero también internacional porque como decía hay un montón de cosas que no sabemos en nuestros países pero hay un montón de personas también afuera que son súper buena onda que apartan tiempo de sus agendas súper ocupadas para ayudar a otras personas y eso fue el caso con nosotros y eso vale oro porque uno puede estarse pegando la cabeza contra la pared tratando de resolver un problema por meses pero por ahí una llamada un email de un par de horas podría resolver eso entonces eso es súper importante ayuda un montón el hecho de tener puentes de colaboración con otras instituciones que hayan hecho algo similar a lo que ustedes quieren hacer y finalmente algo que es una oportunidad es el hecho le llamo lienzo organizacional en blanco un white canvas que no hay políticas ni estructura en una organización en un país que le digan tiene que hacer esto y esta es la forma de hacer esto y próxima slide porfa eso también aparte de ser una oportunidad también es un reto el hecho de que no hay esa estructura entonces esas ambas ¿verdad? oportunidad y retos de ahí ese no es un typo poner financiamiento tres veces ese es un reto grosoramente enorme y otro de los consejos es amados nosotros cuando empezamos el satélite el proyecto en el 2014 pensamos originalmente y hace poco estaba viendo los timelines que en el 2017 íbamos a despegar por ahí en el 2015 pensamos que en el 18 pues en el 2016 en el 19 y así se fue moviendo a la derecha uno se da cuenta cuando hace algo por la primera vez la magnitud del reto ¿verdad? porque si uno no lo ha hecho antes no sabe qué tan difícil eso no se puede tener ni idea pero por ahí regreso entonces a mi primer consejo que es tratar de enfocarse en solo un subsistema y tener suficiente funding suficiente financiamiento para comprar las otras pero eso también depende cuáles son los objetivos de su de su grupo el otro reto es el hecho que uno no tiene ese recurso humano ya capacitado que es decir no solamente ir a preguntarle a Juan a la oficina tal ¿cómo se hace esto? sino tenerlo dentro de su grupo eso es un gran reto y eso es algo que se desarrolla con su primer proyecto y de ahí el próximo reto es la sostenibilidad como voy a hablar en mi próxima y última slide y el otro reto que nosotros tuvimos fue los permisos de frecuencia y también por el hecho que no tenemos una política espacial en Guatemala lo cual es el último bullet y ese también es un reto y también puede ser un beneficio el hecho de que no teníamos mucho oversight del gobierno nosotros escogimos hacer esto de una forma académica y separada del gobierno y en realidad nuestra única relación ahí fue con la coordinación para tener los permisos de frecuencia y sí fueron súper buena onda y nos ayudaron un montón y de hecho nos ayudaron a entender el proceso de hacerlo con el International Telecommunications Union ITU que es con quienes si ustedes quieren desarrollar un CubeSat tienen que acelerarse que tengan la frecuencia ya con el permiso para poder transmitir y recibir en ciertas frecuencias y eso toma un montón de tiempo entonces por ahí mi consejo en ese aspecto es empezar lo antes posible próxima slide por favor y esta es mi última y este es un ejemplo de cómo después de haber nosotros pasado por este proceso de tener un proyecto que es el primero no solamente en nuestra institución sino en nuestro país así que cuando aquí estamos hablando de nuevos actores nosotros somos bien nuevos y es algo que fue un gran reto pero al mismo tiempo nos causa mucho orgullo y estamos muy contentos del hecho que pudimos al fin empezar eso en nuestro país y es algo que puede ser implementado en otros como lo ha sido en el pasado y aquí hay tres líneas la primera se habla de la fase la segunda es qué es el proceso que tiene que ser establecido y al final es cómo se puede financiar entonces hay tres fases la primera es la identificación y desarrollo del recurso humano producto y o servicio que ustedes quieran hacer y el tema aquí es de que por ejemplo si ustedes consiguen funding de por ejemplo alguien como como un usa para despegarlo la idea eso es como que una llama para empezarlo pero el tema es cómo lo mantiene uno vivo y por ahí la necesidad es no solamente tener ese recurso humano establecido pero sino también entrenarlos en emprendimiento y ver si alguien del equipo puede iniciar una compañía basada en el conocimiento que adquirieron y toda esa experiencia que han estado desarrollando para que hagan un spin off e idealmente es que ese tema ese objetivo esa carga útil o el sistema del satélite que ustedes van a desarrollar ya esté alineado con una necesidad que ustedes hayan identificado al mercado y de ahí después de eso de que el primer satélite o proyecto haya funcionado utilizar eso como la plataforma para demostrar que pudieron hacer eso y hacer un spin off y luego ya viene la parte de venture capital eventualmente y el objetivo final sea la autosostenibilidad de que no sea solo un proyecto sino se mantenga a largo plazo y ese conocimiento se mantenga en su equipo y entonces en resumen es nosotros seguimos el paso de muchos en hacer el primer proyecto en nuestro país como mencionaron ambos Julio y Victoria por ahí la importancia del capital humano eso es indispensable eso vale más que cualquier cosa las personas y eso es algo que tuvimos próximos slides muy afortunados en nuestro equipo próximos slides que tuvimos un montón de gente que la verdad puso sudor sangre y lágrimas en esto y gracias a ellos es que en Guatemala ahora tenemos un satélite operacional en el espacio última slide muchas gracias a todos y cualquier duda pues si quieren nerd out ahí estoy en Twitter y gracias a todos por su atención gracias Luis y pasamos ahora con nuestro último panelista Federico bueno muchas gracias por la invitación la verdad que es un placer poder participar en este panel con todos ustedes y poder contar nuestra breve experiencia en el espacio como dice ahí mi rol es de operaciones en Satellogic y voy a tratar de presentar un poco qué es lo que está haciendo esta empresa y cómo la estamos encarando entonces somos una empresa global que se fundó en Argentina y después creció hacia tener una planta en Uruguay a tener un equipo en España otro en Israel otro en China otro en Estados Unidos entonces nuestro origen es latinoamericano pero ya nos consideramos una empresa global entonces todo lo que estamos llevando a cabo hoy es gracias a toda la ayuda y toda la experiencia pienso que podemos aprender de otros actores en otros países originariamente el proyecto fue financiado por un Ministerio de Tecnología en Argentina fue un desarrollo de un prototipo y luego de poder desarrollar ese prototipo fue que los fundadores decidieron armar una compañía para hacer una constelación de observación terrestre y la misión de la empresa ha sido siempre poder democratizar el acceso a los datos y poder bajar el costo de un satélite para hacer la imagen que va a usar el usuario final mucho más accesible entonces nuestra visión es poder construir una constelación de unos 300 satélites que nos den una revisita diaria de cualquier lado del mundo ya tenemos 10 satélites lanzados entre ellos varios prototipos primero fueron CubeSats después un poquito más grande y hoy estamos con un satélite que es este que ustedes están viendo ahí que es un satélite de unos 40 kilos más o menos que siempre digo que es parecido a una lavadora y que está hecho en Uruguay por técnicos que nunca habían visto un satélite o sea en Uruguay no hay una industria de satélites y si bien Antel tiene experiencia haber lanzado uno la gran mayoría de la gente que trabaja con nosotros no tiene experiencia previa ni en Argentina ni en Uruguay somos unas 180 personas y un poco como contaba Luis no teníamos el acceso a aprender todo así que hubo mucho de enfrentarse con el problema por primera vez y es algo que nos ha fortalecido ¿no? el equipo fundador no viene de la industria aerofacial así que nos permite de alguna manera poder pensar de los problemas de maneras bien diferentes ¿no? venimos de la industria del software la mayoría hemos patentado tecnología tenemos ya siete patentes otorgadas y tenemos treinta y dos en proceso justamente producto de esta manera de resolver los problemas de una manera diferente y hemos montado un equipo para desarrollar soluciones basadas en datos geospaciales con la mente de poder brindar soluciones al mercado no solo lanzar satélites y sacar imágenes sino hacer algo que realmente sirva al usuario final y lo que hoy quería contarles un poco más es cómo estamos pensando que podemos ayudar a países de latinoamérica o países que todavía no han desarrollado sus agencias espaciales estamos ofreciendo lo que llamamos una constelación satelital dedicada que básicamente lo que les da a un país es la capacidad de empezar un programa espacial rápidamente haciendo uso de nuestros satélites básicamente les damos la opción de hacer un tasqueo de los satélites desde su país montar un centro de operaciones hacer el lanzamiento juntos entrenarlos en cómo hacemos la integración de los satélites cómo los diseñamos compartir todo esto que hemos aprendido con la idea de que sean cada vez más países los que puedan tener acceso a esta tecnología ustedes saben bien que como dijo antes Julio estos son proyectos muy costosos entonces quedan siempre relegados la mayoría de los países o las provincias que no pueden hacer uso de esta tecnología nosotros creemos que si les damos el uso de los satélites hay mucho que se puede aprovechar y que como digamos no necesitan empezar de cero y hacer toda la inversión que les va a llevar muchos años para poder empezar a usar el valor agregado de esta tecnología que es cómo puedo tomar decisiones con más información entonces hemos empezado este tipo de ofrecimiento el año pasado vamos a desarrollar este año un remapeo de una provincia en China que tenía este problema y ya estamos hablando con varios países alrededor del mundo en Latinoamérica en África y en Asia que están muy interesados en poder hacer este leapfrog que decía antes Julio de poder acceder a tecnología espacial sin tener que recorrer todo el camino habitual que han hecho todos entonces pasamos a la próxima slide nuestro plan ha sido siempre ir hacia este proyecto de constelación hoy estamos en poder lanzar unos 16 satélites 18 en órbita porque ya tenemos dos que hemos lanzado hay uno que lanzamos la semana que viene el 19 de junio así que espero que lo sigan en internet desde Guyana francesa y en septiembre lanzamos 10 más de China y después hay 3 o 4 más que estamos viendo en qué época del año lo podemos lanzar pero seguimos hacia adelante con esta idea de dar cada vez más revisitas del planeta y poder ayudar a más gente a poder usar uso de esta tecnología creemos que hay una necesidad insatisfecha en muchos países y hay otros países que ya han visto el valor que les da la observación terrestre entonces queremos poder ayudar a salvaguardar esa esa gran distancia que hay entre países entonces como empresa privada estamos dando un servicio pero estamos abiertos a compartir con agencias espaciales que recién empiezan qué es lo que aprendimos y sabemos hacer entonces con eso me despido y quedo atento a todas las preguntas que tengan muchas gracias Federico y mucho éxito con ese lanzamiento ahora vamos a la parte de la discusión antes de ir a las preguntas que han ido sometiendo por favor sigan sometiendo le voy a hacer una pregunta a cada uno de los panelistas como para revisitar algunos de los temas variados que trajeron en sus presentaciones voy a empezar con Victoria mencionaste que como este primer instrumento de Chile se expira o la primera visión era que se expiraba ahora en 2020 se va a volver a reanudar esa conversación para un nuevo instrumento de política pública que puede darnos algunos ejemplos de algunos desarrollos o cambios a nivel ya sea nacional regional o internacional que crees que cambien el contexto en cómo se dio esa política pública anterior Muchas gracias Laura por la pregunta es un poco complicada voy a abordarla por partes respecto a los fenómenos que puedan estar influyendo en cómo hoy en día formulamos políticas públicas creo que es primordial señalar la creciente tensión y desestabilización del entorno ultraterrestre debido al desarrollo de sistemas de armas que están empleados particularmente los que tienen que ver con órbita baja y el programa de satélites inspectores rusos porque ello incrementa la incertidumbre en el ámbito internacional y en este sentido reorienta las políticas espaciales hacia políticas de la defensa o políticas orientadas hacia los sistemas de armas y ahí tenemos por ejemplo un cambio bien interesante dentro de lo que era la formulación de la política espacial de los Estados Unidos y que luego replica Francia y que permite el generar una fuerza armada dedicada para operaciones en el espacio ultraterrestre que en el caso de ambos Estados es el Space Force eso lleva a una generación de un entorno distinto el cual es necesario identificar y acorde a ello formular las políticas espaciales dado los intereses de los Estados pienso aventurándonos que Chile podría enfrentar este nuevo desafío desde los riesgos y las vulnerabilidades que se tienen desde los propios sistemas satelitales respecto a este cambio de escenario evidentemente no somos un país que tenga una hipótesis de conflicto activa con ninguno estado en el globo pero eso no quita que nuestros sistemas satelitales pudieran sufrir daños o perjuicios dado el incremento de la inseguridad en materia de operaciones en órbita baja que es donde están empleados nuestros sistemas satelitales luego de ello otra cosa tiene que ver con la democratización del acceso a los servicios del espacio extraterrestre las barreras de ingresos han decrecido también hay un salto cualitativo en lo que es el desarrollo de tecnología y el empleo de tecnología creo que las políticas las nuevas políticas espaciales van a estar fuertemente influidas por el empleo de la tecnología espacial para la resiliencia de la sociedad civil frente al cambio climático y los desastres mayores antrópicos o naturales pero desastres mayores finalmente y un tercer punto tiene que ver con la reducción de las brechas de desarrollo y particularmente tocando el tema de la agenda internacional con la reducción de la brecha de inequidad de género y una mayor participación de la mujer en materia de desarrollo espaciales dado que es lo que está hoy día marcando la agenda internacional por lo tanto deben observarse normas no vinculantes para poder potenciar estas áreas y apostar por un desarrollo más equitativo para los próximos años no sé si respondo con eso tu pregunta sí sí y podemos seguir por esos temas media hora más voy a pasar una pregunta de Julio que Julio creo que ya no te podemos ver pero estás ahí perfecto te quería preguntar en temas de seguridad y sostenibilidad espacial que son los que el grupo que tú eres parte en la agencia se especializa ¿cuáles son las contribuciones que pueden ser los nuevos actores en el espacio y me hace pensar en vincularle un comentario que hizo Federico sobre cuando te enfrentas a un problema por primera vez quizás lo ves de otra forma y puedes contribuir a la discusión más de lleno así que si puedes comentar sobre esto y muchas gracias bueno primero la cuestión de encontrar los recursos financieros para poder continuar con el desarrollo del espacio de las actividades espaciales en este momento desafortunadamente con la situación que estamos viviendo del COVID se van a limitar mucho acceso a los recursos porque se van a tener lo que se tenía canalizado para alguna cuestión se va a tener que reenfocar para poder reactivar la economía en los diferentes sectores y por supuesto atacar el problema del COVID por otra parte a mí me preocupa mucho la sustentabilidad del espacio a largo plazo como lo mencionó Victoria esa es la parte crítica porque además es una cuestión de un tanto antagónica por un lado existe ya la reducción de costos de los satélites son más pequeños cada vez antes eran digamos del tamaño de un autobús o de un autobús mediano y se podía lanzar únicamente un satélite en cada lanzamiento valga la redundancia y ahora puedes lanzar hasta 50 me parece que ISRO ha logrado lanzar 50 CubeSats en un solo cohete entonces esto por supuesto trae una mejora un beneficio para toda la población en general en tanto cuestiones de comunicaciones de observación de la tierra de radiolocalización etcétera etcétera pero a su vez esto genera un enorme problema de basura espacial como yo lo estuve mencionando en mi presentación y pone en riesgo gravemente el futuro de las actividades espaciales y de las misiones incluso me parece se llama el fenómeno de Kepler que no recuerdo bien si es el término de Kepler pero es Kepler correcto gracias gracias Laura en donde dice que va a haber tal contaminación tal cantidad de basura sobre todo en la órbita baja que ya va a ser imposible poder lanzar una misión más entonces me parece que aquí la solución que no es nada fácil es para los nuevos actores que están sobre todo los privados que están incursionando en los lanzamientos y en esta cantidad de satélites la responsabilidad de pensar de qué manera pueden a su vez disminuir la cantidad de basura espacial o encontrar algún mecanismo para que una vez que termine la vida útil de un satélite de alguna manera pueda destruirse por ejemplo en COPUS en el subcomité técnico ha habido varias discusiones y varias propuestas que algunas parecen también de ciencia ficción de cómo poder quitar la basura espacial algunos son unas redes por ejemplo otros son como arpones que una nave que va arponeando los satélites y luego los trae de vuelta a la tierra etcétera etcétera entonces ese es el gran reto de cómo poder continuar con este aumento en la cantidad de satélites que existen en órbita pero a su vez no generando mayor basura espacial ese me parece un punto crítico para garantizar la sustentabilidad del uso del espacio en el largo plazo Sí, de acuerdo y un problema que no solo es de los nuevos actores sino de los actores existentes para todos los que compacten el uso del espacio claro Luis, las preguntas iniciales que te quería hacer las respondiste con tu presentación así que te voy a hacer otra pregunta hablaste sobre pues no saber ¿verdad? y el hecho de que tu equipo tenía que enfrentarse con problemas y cuestionamientos por primera vez y mencionaste algunos recursos pero te quería preguntar ¿tu equipo tenía alguna idea de qué prácticas eran permisibles en el espacio? ya que el manual del que estamos hablando habla sobre eso me da curiosidad si eso es algo también de lo que tu equipo tuvo que explorar Gracias Laura y había algunas cosas que sí sabíamos por ejemplo el hecho que teníamos que tener la frecuencia con permiso y como al menos yo trabajo del lado de experimentos a la estación espacial internacional y hacer los requisitos que son necesarios para eso y la otra cosa es que como yo vivo y trabajo en Estados Unidos y trabajo en el mundo de enviar cosas a la estación entonces ya tenía una red de gente que la hice disponible al equipo a quienes les podíamos hacer preguntas entonces por ejemplo ya se hacían sabíamos que el aluminio había que anodizarlo o que como mencioné lo del permiso las frecuencias pero hay un montón de cosas que fuimos aprendiendo en el camino no puedo recordar una específica que tuviera que ver con política o algo más internacional pero por ejemplo por default KiboCube nos despliega en una órbita que se asegura que vamos a quemarnos en la atmósfera en cuestión de un par de años entonces al menos eso es otra cosa que teníamos en mente que es el tema que estaban comentando ahorita Julio de la basura escaseña entonces nosotros nos aseguramos también a través de la órbita en la cual fuimos desplegados en que no vamos a ser parte de ese problema Gracias y la última pregunta inicial para Federico te quería preguntar nosotros en Estados Unidos describiríamos una compañía como ustedes como un startup quería preguntarte si ese término aplica si ustedes se definen de esa forma y también si puedes comentarnos un poco sobre la interacción de Satellogic con el gobierno en Argentina o en la región Bueno, sí la verdad es que muchas veces nos llaman como una startup porque somos una empresa naciente que está de alguna manera encontrando su modelo de negocios y cuál es su rol en el mercado pero también llevamos casi 10 años trabajando entonces uno podría decir bueno ya tienen 10 años entonces no es poco mira la verdad es que somos del new space somos de la nueva camada te diría o como estamos contando acá los nuevos actores eso sin duda en todos lados nos preguntan cómo es que salieron de Argentina y por qué allá y por qué la planta en Uruguay siempre tenemos que dar respuesta creo que si estuviéramos en Estados Unidos nos arralizamos un montón de preguntas pero bueno esa es nuestra situación en cuanto al trabajo con el gobierno de Argentina y Uruguay también sobre todo diría que es bueno desde el comienzo han visto con buenos ojos que haya nuevos actores y que tratemos de ayudar a darle forma a la industria creo que a veces como dijo Julio no convergen los intereses de una agencia espacial con una visión de largo plazo con lo que nosotros queremos hacer por ahí en el corto plazo y no siempre hay proyectos en los que podamos colaborar fue al principio después ahora ya podemos empezar a ser proveedores de imágenes entonces que ellos puedan destinar recursos a otras cosas y complementarnos y por ejemplo en el caso de Uruguay te diría que al no haber una agencia espacial de alguna manera trajimos a la mesa la oportunidad de hacer cosas en el espacio y hablamos y cuando tenemos que registrar satélites ayudamos a armar el proceso de cómo se tendría que hacer eso algún otro actor que aparezca en Uruguay entonces yo creo que somos bienvenidos por ahí no tenemos el apoyo económico que si hay en otros países pero bueno no es una barrera diría que Magdalena está ahí y ha formado mucha gente y ha hecho que sea interesante en nuestro país la industria espacial entonces que haya gente que quiera trabajar con nosotros entonces ha habido una inversión hace mucho tiempo del gobierno y eso ha hecho que gente diga sí trabajar en el espacio es una posibilidad en Argentina gracias ahora voy a vamos a las preguntas de la audiencia y voy a combinar dos o tres que tienen que ver con Chile así que te las voy a dirigir a ti Victoria nuestros la audiencia está interesada yo diría en entender un poco más sobre el contenido de los intereses de Chile en el espacio y de sus actividades presentes por ejemplo si es de carácter militar civil o ambos qué actividades específicas ya sea diseño fabricación lanzamiento etcétera se hayan desarrollado en el país y brevemente si pudieras mencionar algunos de los países que representan alianzas clave bien también estaba mirando las preguntas en primer lugar a ti te llegan las largas en cuanto a lo que es las alianzas estratégicas de Chile Chile mantiene una cooperación estrecha con los Estados Unidos en todo ámbito de sus relaciones internacionales también con los países de la Unión Europea con Israel Chile tiene una política exterior abierta hasta ahora no tenemos un país con el cual no colaboremos o no tengamos agenda y eso incluye el espacio respecto al programa espacial Chile no tiene un programa espacial nacional de venido del Estado lo que existe son iniciativas de distintos sectores tanto en la sociedad civil como gubernamental que son proyectos los que tienen un programa espacial es la Universidad de Chile que es un programa de desarrollo de CubeSat que lanzaron un CubeSat de una U que es Sustai hace un par de años todavía está operativo y por otro lado ya tienen el desarrollo de Sustai 2 y 3 ese es un programa espacial de la Universidad de Chile y hay otras universidades privadas y públicas que también tienen sus programas espaciales el gobierno lo que ha desarrollado son proyectos satelitales tenemos todavía operativo FASA Charlie parte del SSOT que es el Sistema de Observación de la Tierra el cual es operado por la Fuerza Aérea y fue un programa del sector de la defensa y actualmente se encuentra como ya lo han visto ustedes en prensa el desarrollo de un nuevo proyecto satelital del sector de la defensa a nivel civil lo que tenemos son usuarios de imágenes sobre todo en materia de gestión de desastres donde somos miembros del Charter Internacional de Desastres Mayores que como comprenderán los que conocen la realidad de Chile es un insumo muy relevante para la gestión de riesgos de desastres porque nosotros somos uno de los 10 países del mundo con mayor cantidad de desastres naturales sobre todo terremotos aluviones e incendios forestales entonces por la naturaleza de las actividades en Chile podría hablarse de una actividad espacial mixta operativa del sector de la defensa usuarios a nivel civil y con desarrollos locales en cuanto a lo que es diseño integración en Chile no se puede lanzar hay un tema de posición geográfica y de lo angosto que en nuestro país no tenemos sitios de lanzamiento y no es posible hablar de un sitio de lanzamiento acá en lo más próximo a Brasil entonces tenemos integración desarrollo sí en las universidades lanzamientos no por razones geográficas y actividad a nivel de usuarios y a nivel de operadores perfecto gracias voy a vincular uno de tus comentarios a una pregunta que recibimos para Federico que tiene que ver con cuál es la ventaja de dedicar satélites enteros a cada país en vez de compartir datos de cada satélite entre países como el ejemplo que trajo Victoria como lo hace Planet o Digital Global si bueno en realidad por ahí la palabra dedicado hace que se confunda lo que queremos es sobre un país darle la soberanía a ese país para que ellos puedan operar los satélites entonces sobre un área de interés le damos los datos que ellos mismos capturan y que pueden hacer uso de los satélites diferente es el modelo donde uno solo compra imágenes de ciertos puntos entonces queremos darle a un país la posibilidad de que se enfoque en cierta región de su país cierta ciudad cierta provincia o hacer un remapeo de diferentes cosas que puedan hacer y al mismo tiempo digamos en tierra que sus equipos aprendan el desarrollo de esta tecnología puedan operarlos entonces es un modelo diferente donde ellos pueden ser los dueños de la tecnología durante el pasaje de estos satélites por su territorio de alguna manera entonces le damos seguridad en el acceso a los datos de manera encriptada para que ellos puedan definir qué es lo que quieren hacer pero lo que queremos es que no tengan que pagar por el satélite que está pasando por otros países o por otros lados que nada tiene que ver entonces muchas veces el costo se transfiere a los pocos que compran las imágenes de alguna manera lo que queremos es bueno hagan el uso de 16 satélites sobre su territorio les va a dar una frecuencia muy alta que ustedes pueden enfocar todo en un solo punto o pueden utilizarlo para de alguna manera como escanear su país entonces creemos que es un modelo donde no tienen que pagar de antemano para construir todo el programa espacial solamente por el servicio y que además tiene la ventaja de decidir qué es lo que quieren hacer con ellos no solamente comprar la imagen como usuario final claro claro gracias Julio varias preguntas se enfocan en el tema de sostenibilidad espacial y el problema de los desechos espaciales que trajiste en tus comentarios y una de las preguntas específicamente considera si México está considerando alguna política o medida dirigida a eliminar los desechos espaciales directamente o quizás alguna medida similar existe bueno como comenté durante mi presentación primero que nada la mayor cantidad de satélites que tiene México son gestacionarios entonces esos por regulación internacional una vez que termina su vida útil toda vez que la órbita gestacionaria es el bien más limitado en el espacio porque es un aro que está en el Ecuador hay un límite de canicas por decirlo de alguna manera que puedes poner entonces ahí el reglamento internacional indica que una vez que termina su vida útil se tiene que desorbitar a 200 kilómetros fuera del arco gestacional en cuanto a la cuestión de los satélites digamos de órbita baja apenas como lo mencioné tenemos dos o sea somos muy nuevos en este sentido sin embargo si se consideran los lineamientos de qué hacer con la basura espacial y me fascinó el comentario de Luis cuando dice bueno tenemos ya una tecnología que una vez que termina la vida útil del satélite se destruye o se quema para no generar también partículas pequeñas que vayan a ser un problema mayor entonces sí por supuesto que México lo está considerando pero siendo tan nuevos no hay algo que se esté haciendo en este momento gracias Luis una de los miembros de la audiencia está interesado en entender un poco más sobre la experiencia de ustedes con el programa de Kibo así que si puedes dar más detalles sobre eso Kibo al igual que los otros o al menos KiboQ tiene una llamada para propuestas una vez al año es decir que cada año apoyan a un diferente grupo apoyado a un grupo universitario en Mauricio en África primero en Kenia y entonces lo que tienen que hacer es meterse online buscar un USA KiboQ y de ahí tienen un call for proposals y entonces ustedes lo que tienen que hacer es armar una propuesta diciendo eso es lo que queremos hacer eso es lo que ya hicimos a nosotros algo que yo creo que nos ayudó mucho es que ya teníamos dos, tres años de trabajo pero era puro trabajo de diseño porque no teníamos plata y lo que como funcionó es que ya teníamos un montón de diseño hecho habíamos llegado a CDR que es una alta madurez del diseño y entonces básicamente eso pusimos en el paquete y como funcionó para nosotros es que cuando una vez KiboQ nos seleccionó para volar eso cambió completamente la mentalidad en nuestro país en cuanto a credibilidad de nuestro proyecto porque un montón de gente lo miraba como dice Julio como ciencia ficción y por ahí iba a salir un marcianito verde a hacer algo con el satélite y una vez que la gente se dio cuenta que una agencia espacial bien establecida como la de Japón y las Naciones Unidas considerada en nuestro proyecto como el mejor de las propuestas de ese año nos ayudó mucho y con eso empezamos a conseguir fondos de compañías privadas Gracias Julio voy a inicialmente dirigir esta pregunta para ti pero me interesaría si otros en el panel tienen opiniones se trata sobre la idea de formar una agencia espacial latinoamericana a nivel regional la pregunta específica para ti es si hay alguna actualización sobre ese proyecto ya que desde el 2008 México ha apoyado esa propuesta Sí totalmente de acuerdo esto es un tema que ya se viene discutiendo desde tiempo atrás y hay alguna información reciente en donde me voy a permitir decir el Banco Interamericano de Desarrollo está teniendo una iniciativa para que en América Latina se haga una agencia así como la agencia espacial europea se haga una agencia espacial latinoamericana e incluso están ofreciendo recursos para iniciar lo que se refiere a la gobernanza de esta agencia espacial y una vez que esto ya esté estructurado ofrecen digamos un crédito blando con un interés sumamente suave no como un interés bancario comercial para desarrollar un satélite inicial que sea propiedad de la agencia espacial latinoamericana entonces sí por supuesto que la idea continúa cada vez hay más actores que están involucrándose en el tema hay información que es confidencial por el momento desafortunadamente no puedo compartir con ustedes pero no se quita el dedo del renglón como decimos aquí en México y esperemos lograr esta cuestión ahora es más difícil digo por nuestra cuestión latina articularnos entre nosotros a los europeos que por alguna cuestión cultural digo con todo respeto entonces sí hay grandes retos pero también está el mecanismo y está el camino y el ofrecimiento de recursos para poder consolidar este tema Laura por favor sí me adhiero a lo que se comentaba recién sin embargo me quisiera referir respecto a esta gran diferencia cultural además de que son países culturalmente distintos América Latina una unidad geográfica de una extensión mayor mientras nos demoramos dos horas de ir de Francia en Austria en avión en dos horas estamos de Santiago a Buenos Aires eso es un tema logístico que se ha visto también en instancias anteriores de integración multilateral como fue un azul que llegó a tener un edificio y todo eso que hay un tema geográfico no menor luego de eso si bien es cierto la integración o un organismo multilateral como una agencia espacial para América Latina es un bien deseable un bien que ojalá se pueda concretar pero también tenemos la dificultad de que no todos los países de América Latina cuentan con una agencia espacial propia como por ejemplo el caso de Chile o el caso del Uruguay y eso también lleva a preguntas válidas de gobernanza o de peso relativo de los actores los principios de participación en la agencia o cuáles van a ser los mecanismos para lograr un desarrollo equitativo de capacidades espaciales no solo en el área de la ingeniería de la ciencia de la tecnología sino que también en las áreas de desarrollo social pienso particularmente en la diplomacia espacial y la capacidad de incrementar el peso relativo en instancias multilaterales como el RULAC en la instancia de COPOS o otras conferencias ad hoc de Naciones Unidas si vamos a referirnos por zonas de influencia entonces a lo mejor lidera Brasil o México y el resto tiene que ir tomando peso relativo o va a accionar en base a la equidad creo que un primer paso necesariamente es la creación de capacidades autónomas dentro de cada estado para tener una base de entendimiento común o a lo menos ser iguales jurídicamente por las capacidades que ya cada estado cuenta Estás muted Laura Y dije cosas tan importantes nada preguntando si alguno de ustedes quería comentar algo más sobre ese punto y si no voy a una pregunta breve para Federico ¿Cuál es el tiempo de vida útil de los satélites de 40 kilogramos? Bueno nuestros satélites están diseñados para una vida útil de 3 años pero hemos visto que algunos ya duran 5 años sin problema básicamente porque los componentes que usamos en su mayoría son lo que llamamos commercial off the shelf son componentes que no han sido o no han sido desarrollados para la industria aeroespacial entonces hay mucho de prueba y de error en nuestros satélites y bueno estimamos que no van a durar más de 3 años pero eso nos permite a nosotros bajar el costo y volver a lanzar nueva tecnología todos los años y aprovecho de responder otra cosa que por ahí me han preguntado sobre cómo podemos hacer para hacer un uso más responsable del espacio todos nuestros satélites tienen propulsión y tenemos un equipo de operaciones que constantemente está mirando evitar colisiones con otros satélites y otras cosas entonces de alguna manera hacemos uso responsable siguiendo los lineamientos de las Naciones Unidas que ustedes pueden leer en la página de UNOSA pero todo el tiempo estamos pensando cómo hacer un uso responsable de hecho por eso estamos participando hoy acá y en unos otros paneles todos los años para ver qué están haciendo otros actores también Gracias Laura si pudiera preguntarle a Federico rápidamente me impresionó que tengan propulsión qué tipo de propulsión un tiempo te lo puedo contar después pero te podría decir que es butano y que es un sistema propio desarrollado por nosotros que cool felicitaciones además de cómo lo hemos hecho te invito a que hablemos en otro momento para no irnos por las ramas sí, sí muy bien muy bien varias preguntas están dirigidas a México Julio sobre las preocupaciones en términos de sostenibilidad ya hablamos del problema de desecho pero como Federico mencionó este asunto de evitar colisiones quería volver a hacer la pregunta en términos más amplios ¿cuáles son otras preocupaciones que tienen que ver con el tema de sostenibilidad que le preocupan a México? Pues el acceso al espacio desde un punto de vista legal porque aunque el tratado del espacio como lo mencioné durante mi presentación garantiza el acceso igual o equitativo de todos los países pero la realidad es otra hay grandes asimetrías en el mundo como lo mencioné también entonces aunque yo tenga por derecho el acceso al espacio pues no tengo los recursos para acceder al espacio entonces por lo tanto pues quien sí tiene va a llegar y va a acceder a esas posiciones orbitales entonces es una cuestión también que nos preocupa son limitadas las posiciones orbitales entonces pues tener siempre garantizado poder tener algún artefacto espacial en el espacio entonces viene desde un punto de vista legal digamos gracias Victoria esta pregunta creo que se remonta a algunos de los comentarios que hiciste al final de tu presentación sobre los próximos pasos para Chile y te pregunto sobre tu opinión que crees que debe tomar que pasos crees que debe tomar Chile en este en este periodo sobre todo revisitando la política espacial para una nueva década y con el fin de poder avanzar y fortalecer esa política espacial bien primero creo que hay que considerar el factor del COVID-19 porque eso va a impactar en el presupuesto fiscal en el presupuesto público y hay que pensar en global hay que primero diseñar una política pública espacial que sea efectiva y coherente con los intereses y los objetivos nacionales declarados tanto el instrumento de la política exterior de las políticas de defensa y otros elementos bueno evidentemente la carta fundacional que es la constitución de la república a fin de que los desarrollos espaciales sean coherentes para poder lograr objetivos nacionales luego de ello creo que es necesario generar políticas sectoriales particulares con el espíritu de que cada sector pueda ir coordinándose y trabajando de forma integrada y reducir los efectos dobles que eso genera un retraso en el desarrollo del sistema apuntando a la creación de un ecosistema o un sistema espacial nacional que integre multisectorial y que pueda enganchar la industria nacional la generación de capacidad en materia de formación de recursos humanos con las academias y que eso tenga una visión tanto desde las ingenierías para producir un sector económico espacial pero también desde las ciencias sociales y jurídicas porque necesitas adecuar los tratados adoptados y firmados ratificados a la norma interna ese es un paso que tiene que ir en paralelo con el proceso de formulación no creo que sea un más en este minuto el hablar de la creación de una agencia espacial propiamente tal o similar a la experiencia regional como podría ser CONAE o la agencia espacial del Brasil toda vez que el impacto del COVID va a llevar a ajustes fiscales y que podemos soslayar esas funciones en virtud de generar este instrumento público en los términos de una política pública y fomentando la creación de un sistema que sea intersectorial interagencial bajo el liderazgo de la presidencia o el estamento más elevado dentro de la orgánica del Estado de Chile y la adecuación de los tratados internacionales a nuestra norma interna creo que eso solo ese trabajo nos daría ya para los próximos cinco años y con eso poder ir generando condiciones de base suficientes para poder en los próximos cinco años en el mediano plazo generar un programa espacial nacional que en la actualidad no existe perfecto gracias Laura perdón si me permiten hay un punto importantísimo que omití en cuanto a la pregunta anterior y siendo director de seguridad me van a despedir el tema de la militarización del espacio nos preocupa muchísimo México al igual que la mayoría de los países en América Latina tenemos una vocación pacífica no nos interesan los conflictos bélicos no nos interesa la guerra entonces mantener el espacio como bien lo hace la finalidad de COPUS de UNUSA es únicamente uso pacífico del espacio ultraterrestre es un punto crítico que nos preocupa México al igual que el resto de los países de América Latina y disculpa la intervención pero eso era algo que necesitaba comentar que considero muy importante muchas gracias muchas gracias y solo nos quedan unos minutitos quiero primero agradecer a la audiencia por todas sus preguntas han sido excelentes y ha sido bien difícil para mí poder darle prioridad a ellas para poder continuar a la discusión así que como manera de cierre una de las preguntas tiene que ver con la cooperación internacional Luis habló sobre varios algunos mecanismos que existen para grupos de estudiantes como ellos que se dieron a esa tarea de lanzar su primer satélite pero quiero abrir la pregunta al panel sobre cuán importante es la cooperación internacional no solo dentro de nuestra región pero a nivel global si si empecé con una respuesta breve ahí es cabal no sé si iba a haber como comentarios de cierre pero eso cabal era lo que yo iba a decir sobre cooperación internacional no solamente intralatinoamericana yo soy un romántico de que ojalá algún día hay una agencia espacial latinoamericana pero también cooperación con actores ya establecidos por ejemplo en la universidad del valle guatemala ya fuimos parte de un proyecto un experimento que se llevó a cabo la estación espacial internacional guatemala no tiene acceso a la estación espacial internacional como un actor que la construyó pero a través de una cooperación con la universidad de colorado donde trabajo ya fue parte de ese experimento y finalmente en la próxima misión la primera misión del Artemis Artemis 1 alrededor de la luna estamos desarrollando un equipo que se llama PLASM que fue desarrollado en los Estados Unidos y Guatemala entonces cuando esa misión vaya alrededor de la luna lleva equipo hecho en Latinoamérica y nosotros en Latinoamérica no tenemos un cohete que pueda ir a la luna pero es gracias a través de esas cooperaciones internacionales que podemos hacer sinergias Yo quisiera señalar gracias Luis como lo mencioné en una de mis diapositivas en las cuestiones preliminares es que el espacio es un tema internacional punto no hay de otra en el caso de México como agencia espacial emergente con recursos bastante limitados lo que hemos logrado desarrollar es gracias a la colaboración internacional con otras agencias espaciales de mayor desarrollo agencia espacial europea la francesa etcétera etcétera puedo mencionar varios ejemplos pero es a través de la cooperación internacional de la manera que nos hemos podido empezar a mover como se dice por ahí baby steps y yo no le veo otra salida gracias Laura también me gustaría pronunciarme creo que la cooperación internacional es fundamental como bien se mencionó el espacio es esencialmente internacional pero no tan solo porque permite que países en vía de desarrollo accedan a nuevas instancias con una reducción de costos permitiendo el logro de objetivos en un menor tiempo sino porque también ponen relevancia el principio de igualdad jurídica de los estados en el sistema internacional si nosotros no fomentamos las medidas de cooperación y de colaboración intrarregional extrarregional y a nivel global en general estamos también dejando atrás a aquellos países que todavía no se incorporan al espacio y que igualmente tienen los mismos derechos el mismo derecho a acceso a beneficios y la misma condición jurídica que las grandes potencias espaciales por lo tanto también ponen relevancia que la actividad espacial no la desarrolla en unos pocos y que no se desarrolla por los intereses de unos pocos sino en beneficio de toda la humanidad y en ese sentido los mecanismos que tenemos es de trabajar conjuntos enfrentar desafíos conjuntos cuya naturaleza además son necesariamente transnacionales ningún país por ejemplo va a parar por sí solo el cambio climático pero entre todos podemos generar mejorar nuestra capacidad de resiliencia de sobrevivir y entender este nuevo escenario por medio del empleo de tecnología de base satelital como lo que hace por ejemplo un spider impactando la vida de más de 180 países alrededor del globo y sus comunidades locales y desde ese punto de vista la cooperación internacional nos sitúa desde la dimensión humana desde parte de esta gran humanidad y por lo tanto nos sirve para generar capacidades pero también para recordar siempre que somos un miembro más de una gran comunidad global que se llama humanidad gracias gracias Victoria Federico bueno si me permite lo único que agregaría es que me parece importante la cooperación regional donde los actores tienen más o menos las mismas situaciones de áreas de todas las problemáticas entonces creo que ahí nos podemos beneficiar si trabajamos juntos un poco como decía Victoria hay países que ya están muy avanzados en esta carrera espacial y bueno terminamos todos trabajando con ellos entonces por lo menos Atelogic ha hecho una apuesta de poder hacer tecnología espacial en Argentina y Uruguay y esperamos que haya otros países en la región que quieran colaborar con nosotros que quieran ser clientes nuestros proveedores nuestros porque creemos también en fortalecer el ecosistema del que somos parte si bien trabajamos con empresas de todo el mundo siempre tratamos de buscar socios en la región porque creemos que es mutuamente beneficioso perfecto gracias se nos ha acabado el tiempo creo que pudiéramos seguir hablando una hora más pero todos ustedes tienen cosas bien importantes que hacer así que les doy muchas muchas gracias por compartir sus experiencias por dar de su tiempo tan limitado para esta discusión mucho éxito en todos sus proyectos y gracias finalmente al Secure World por organizar esta discusión y a la audiencia por mantenerse activos y participar de esta discusión tan importante muchas gracias y que tengan muy buenas tardes Laura un comentario final nada más técnico hay muchas preguntas que están aquí que veo en el Q&A respetamos mucho por supuesto el interés y el tiempo de los participantes ¿hay alguna manera en que yo pudiera responder una vez que nos desconectemos a cada una de estas para respetar el interés o esto ya no va a ser posible? o si pudiera tener las preguntas y la fuente entonces pues yo iré respondiendo cada una de ellas y me interesaría mucho si voy a devolverle esa pregunta al Secure World que está corriendo la actividad de la parte técnica porque no sé si tenemos mecanismo para saber quién la sometió en alguno veo el nombre de la persona así que yo creo que podemos capturar las preguntas y luego discutir cómo responderlas o quizás ver las preguntas nada más y generamos un documentito y que se puede publicar y así todo mundo puede quedar satisfecho seguro muchas gracias por eso gracias a todos por sus brillantes presentaciones y gracias a ti Laura por tu brillante papel como modelo gracias chao hasta luego hasta luego